Vamos a México en donde estalló un escándalo por posible negligencia médica. En un hospital público, a por lo menos 500 pacientes se les implantó en el cerebro un dispositivo para tratarles la hidrocefalia que padecían. Pero lo que no sabían es que se trataba de un experimento. Raúl Torres está en vivo con la investigación. Raúl. Así es, José. Los pacientes aseguran que fueron utilizados como conejillos de indias. Los pacientes acusan que en el Instituto de Neurología del gobierno, entre el año 2004 y 2009, les pusieron el dispositivo sin decirles que se trataba de un experimento mismo que ahora los tiene más enfermos que antes. Me da depresión. Hay veces que me quisiera morir mejor. Yolanda no tiene fuerza, dice, ni para morirse. Así está desde el año 2006, cuando le implantaron un catéter como este, una pequeña manguera en fase experimental para drenarle el cerebro. Y me estaba desmayando y mucho dolor y cansancio. Padecía hidrocefalia, obstrucción en el cerebro que acumula el líquido céfalo raquídeo. Fue intervenida en el Instituto Nacional de Neurología. Según su esposo, jamás les dijeron de qué se trataba. Nunca nos dijeron que había uno, bueno, un experimento de que no sé ni quién lo había hecho ni nada, nada más así. Este catéter fue inventado por quien era director del instituto, el doctor Julio Sotelo. Cerca de 500 personas recibieron el implante, que funciona por gravedad, es decir, los pacientes siempre deben estar parados o sentados, o se acumula el líquido cerebral. El neurocirujano Rodolfo Ondarza atiende ahora a muchos de los afectados. Él dice que era necesaria una válvula en el cerebro, pero no con esa manguera. Este material es para uso externo, de uso cardiovascular. Nunca se había usado de manera permanente y mucho menos en el interior del cerebro humano. Hablamos a la dirección del Instituto de Neurología, solicitamos una entrevista y solicitamos información. Solo nos dijeron que tramitaría nuestra solicitud y no nos dieron ningún informe. El doctor Sotelo, que aún trabaja ahí, tampoco respondió a nuestros llamados. A Yolanda se le quedó encarnado el catéter en el cerebro, del otro lado le pusieron otro con válvula. Sufriendo por lo que me hicieron. Para Yolanda la vida ya no será igual. Reportes del gobierno de arbitraje médico dicen que sí hubo mala práctica médica, pero dicen también que nada pueden hacer porque no hay registro de que se tratara de una investigación. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.